...digamos, garantizar lo que es el desarrollo económico de lo que es la cuenca del río Matarraña. En principio, este proyecto cuenta con un presupuesto de adjudicación de 4.400.000 euros. Sin duda es de las obras de mayor envergadura desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista técnico de la obra que estamos ejecutando. Ya hace unos 12 años que se acondicionó el tramo de la 1412 en la provincia de Teruel. Faltaba este tramo ahora mismo de unos 6,2 kilómetros en la provincia de Zaragoza, en la carretera, la 1412, muy importante, vertebra el eje del Matarraña, conecta las provincias de Zaragoza y Teruel y da servicio, como digo, especialmente a las personas que viven en su pueblo trabajando en el sector agrícola y, por lo tanto, se trata de hacerles más fácil la vida y ganar en seguridad. Vamos a ensanchar la plataforma hasta 8 metros con dos carriles de 3 metros y arcenes de 1 metro. Como habéis dicho, es una realidad. Estamos muy contentos gracias al consejero y gracias también al departamento y a todos los que más o menos están trabajando aquí. y la gente del pueblo y de la comarca está muy contenta porque es una forma de que las comunicaciones entre toda la cuenca del Matarraña sean por fin una realidad. Hay mucho tráfico, como habéis dicho, de camiones y coches por esta zona y hemos habilitado también dos caminos alternativos, uno a cada lado de la carretera, para la gente del pueblo. El uno está asfaltado, el otro no. Hace poco asfaltamos el camino de la huerta nueva y por allí pueden bajar tranquilamente todos los agricultores a todas horas, o sea que no hay ningún problema.